Hola mis amigos, estamos en el Rebalse, Cacerío el Rebalse del Cantón Miraflores en el departamento de San Miguel. Y tenemos esta bonita vista. Miren que bellas montañas las que tenemos por este lugar. Miren, aprecien, que bonito se ve. ¿Verdad que se ve bien? Muy bonito la verdad. Miren las plantas de bambú ahí, de coco. Miren las plantas de bambú ahí, de coco. Qué bonito se ve. Aquí cerca está el río, el rillito. Hacia ahí abajo. Se ve bonito, ¿no? Nos vemos en un próximo video.